Solo mentira, y todo mentira ¡Puedes morir! Yo me he olvidado lo que yo deseo ¿Vale? ¡Ay, no me voy a dar juntas en mi lado! Me estaba enamorando de los recuerdos Y esa boca me salió detenidos Mis hijos habían dado y yo no quería verlos ¿Y para qué sufre cuando estoy teniendo amor? Quisiera repetirá, y todo mentira Y para qué llorar, con las heridas y gritar, sin mentirar, sin mentirar, sin mentirar. Y para qué sufrió todo este tiempo. Y para qué llorar, sin mentirar, 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 sin ment ¡Suscríbete!